¡Suscríbete al canal! Chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Spero que estáis bastante bien. Vamos a contar el capítulo número 10 de Tokunana. El último capítulo se traslada al miembro de Nine en la que ocurre algo interesante. Aparte que se atacan y todo Nine a ellos. Ichinose descubre que Niyo era el hermano de Luca, de su compañero. Después descubrimos que en verdad le dijo las palabras... Le dice que le iba a proteger y todo. En fin, que al final no le pudo proteger porque hubo una bomba y todo por parte de Luca. Y que nada, o sea que en verdad sí confío en él. Le tomó la palabra, le quería proteger, le protegió lo máximo que pudo y le dio como el ojo. Le secó el ojo, él, y le dio el ojo a Nanatskin. En plan toma... O sea que claro, hay gente que dice que a lo mejor es un USB, a lo mejor con magia se puede descubrir lo que ha visto él. No sé, a ver, lo más seguro puede que sí, ¿eh? Pero ya veremos. Luego Niyo se detiene a Luca y los dos apuntan y suena un disparo. No sabemos a quién ha dado a quién, pero a suena un disparo. En fin, capítulo 9 y 10, el décimo dragón. Se abrió el día del caso de terrorista en el aeropuerto y llegó la decisión de Nine, Mastermind Warlock, el líder, ¿vale? Se insta a Tucunana a protegerse con otros agentes de policía en un estado hostil. Sin embargo, Niyo estaba visitando a Kiriuni debido a su determinación. Y comienza el juicio, pero el abogado de Warlock, de repente, gira, probando su inocencia. Un tribunal confundido, Nine, que finalmente demostraron la imagen completa y se revela el secreto de Julio. En fin, aquí vemos quien, Niyo, preocupadísimo de aquí hablando por teléfono. Mira, Kane-chan, me va a pasar. Ojime, Sama. ¿No sé que están evacuando a gente aquí? Esto es para ser una escena del pasado en la que está hablando Niyo. Niyo este chino se conloca. O sea, que, por cierto, antes de que entrase Niyo a la sala de investigación, o sea, que iban a hablar con el terrorista, reconoció a Luka porque le vio un momento y dice, boom, y explotó justo. Y que vemos que a Warlock está ya en el estado juzgado aquí. Luego, lo que hicieron a Natsuki de joven, porque supuestamente, le salvó, comillas. O sea, no sabemos qué le hizo en ese momento. Mientras tanto, mientras llegaba Luka, no sabemos qué le hicieron a Natsuki. Warlock, qué le hizo a Natsuki. Ya veremos. Luego, si no, se está apuntando. Imagino que Warlock. Están todos reunidos. Vale, yo creo que va a haber 11 capítulos. No creo que este sea el último, sino que va a haber un capítulo más, seguramente. En fin, todos están reunidos aquí. Tokunana está reunido para hablar. Loki y Luka están apuntando. No sabemos a quién están apuntando. Pero la base de oro ha sido total al pobre Luka. Ha sido un total. Loki y Natsuki están llorando. Algo ha pasado porque Natsuki está llorando. Algo ha pasado. Hay un disparo. Alguien ha muerto. Segurísimo. Tensión, ¿eh? Esta tensión para acabar el año con los ánimos. El año pasado era todo tranquilito. Este año, boom, todo lo tensa. En fin, en el siguiente capítulo, en el caso 10, en el décimo dragón. En fin, ya veremos a ver qué pasa. Así que pues nada más. Yo aquí lo dejo, ¿vale? Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!